¡Hola chicos! Yo soy Ana y este es Abo. ¡Hey chicos! Te invitamos a mezclar y divertirte con Merienda Mix de Malta Morena. Descubre todas las recetas que puedes hacer con Malta Morena y lo divertidas que pueden ser las meriendas. Búscanos en nuestro canal de YouTube o en Facebook MaltaMorenaRD. Mezcle y diviértete con Merienda Mix de Malta Morena.